Vaya es mejor estar sola Que va, un tipo la trató mal Y ahora no quiere confiar Hay muchos haciendo cola Pa' con ella estar Dice que no quiere na' No quiere volver a amar No, no Ese bobo le pagó con tremenda traición La volvió una desconfiada y le dañó el corazón El tipo la ilusionó, cosas buenas prometió Le digo hasta que la amaba, después vino y le falló Dime quién no desconfía si lo tratan así Dime cómo amar a alguien si te hace sufrir Y cómo no odiar a alguien que te hace reír Y cuando le da la espalda hoy se burla de ti Y por eso es diferente Ya nada siente Lo de buena lo borraron de su mente Era inocente, ahora te miente Y no le importa lo que hablen y comenten de ella Ahora se puso hasta más bella De su cora borró su huella Y aunque muchos ya la sedian Baby, es mejor estar sola Que va, un tipo la trató mal Ahora no quiere confiar Hay muchos haciendo cola Pa' con ella estar Dice que no quiere nada No quiere volver a amar No, no, oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!